¡Cursa! Después se preparan el 48 y el 19. 38 y 19. Aseguro que lo van a buscar ustedes. Que es la siguiente. Primero. Primero. ¡Se hace sí! ¡Portir Diego! ¡Re! ¡Re! ¡Jonathan! ¡Re! ¿Qué dice? ¡Revisado! ¡Al remoto de Bento remoto! ¡Re! ¡Re! ¡Remoto Jonathan! ¡Sí! 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 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! No queda listo, pero ya me quedo un minuto ¡Viva! ¡Viva! ¡Había hecho 10.77!